Hasta las tres primeras décadas del siglo XX en Baracoa se realizaban las comunicaciones vía marítima y a partir del año 1931 la ciudad primada de Cuba pasaba a ser una de las primeras que recibiría tempranamente los servicios de aviación civil en la isla. De los servicios aéreos en Baracoa te propongo conocer hoy Baracoando. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Estamos en los Hoyos de Sabanilla, aquí se encontraba el primer aeropuerto de Baracoa y hoy nos acompaña en este recorrido para conocer acerca de los servicios aéreos en nuestra ciudad el presidente de la Unión de Historiadores en el municipio, Alexis Fernández Rubio Navarro. Bienvenido una vez más a nuestro equipo. Muchas gracias por su invitación y un saludo también a los amigos televidentes. Alexis, muy importante este tema de la aviación, así que quiero conocer los antecedentes de la aviación civil en Cuba. Cuando hablamos de los antecedentes de la aeronáutica civil en Cuba, nos remontamos a más de un ciclo. En el año 1910 se produce el primer vuelo de un aeroplano en Cuba por un espacio de tiempo muy breve, pero ya sobrevoló un aeroplano en Cuba. Ahora, en 1912 Agustín Parlá, un importante aviador cubano, ya lleva a cabo el primer vuelo con despegue desde la tierra. En 1913 se produce en América el primer vuelo internacional, desde Cayo Hueso hasta La Habana. Y el propio Agustín Parlá, junto a otro piloto de la época, participa en ese vuelo. Para 1928 se crea la Corporación Aeronáutica de Cuba, S.A. Y te menciono esta porque va a tener posteriormente vínculos con Baracoa. En 1929 se crea la Compañía Nacional Cubana de Aviación, Curtiz, que también va a tener relación con posterioridad con Baracoa. La transportación aérea es todo un suceso en Cuba. Imagínate entonces la importancia que tendría para Baracoa cuando el 95% de su territorio es montaña y las dificultades que también daba el mar por las características que tiene la navegación en esta zona. Entonces, en una etapa tan temprana como 1919, Justo González, con avión de su propiedad, intenta establecer una ruta comercial entre Antillas y Baracoa. Ese intento de Justo no tiene el apoyo necesario de los factores de dirección tanto del país como del territorio. Entonces, aquello no prosperó. El 24 de julio de 1930 viene un vuelo, llega hasta Baracoa, un vuelo exploratorio de la Corporación Aeronáutica de Cuba S.A. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no permitieron que acuatizara. Entonces, ¿dónde acuatizó? En el río Toa. Con ello le estoy diciendo que los primeros aviones que llegaron a Baracoa, aquí estamos hablando de hidroaviones y aviones anfibios, son los primeros que llegaron, que se utilizó, como ya te digo, el río Toa, se utilizó el río Miel y, por supuesto, la Bahía, que era el lugar por excelencia. El 24 de marzo de 1930 llega al aeropuerto Gerardo Machado el primero de dos aviones bimotor que se le compran a Estados Unidos, un avión anfibio con capacidad para ocho pasajeros. Y el día 27 se traslada a esta compañía nacional cubana de aviación CURTIS el convenio para la ruta comercial hacia Baracoa, que queda inaugurado el primero de abril de 1931, con un vuelo desde Holguín hasta Baracoa. El primero de abril es, por tanto, la fecha real de la inauguración de los vuelos a Baracoa. Alexis, hasta este momento me ha comentado sobre esos aviones que acuatizaban o amaraban en nuestros ríos y bahía. Ahora, nos encontramos aquí en los hoyos de Sabanilla, donde estuvo el primer aeropuerto de Baracoa. Coménteme sobre los primeros aviones que aterrizaron aquí en esta área. Bueno, mira, en primer lugar, hay grandes dificultades con aquellos aviones, hidroaviones que llegaban hasta acá, o aviones anfibios. ¿Y por qué? Por las inclemencias del mar, los constantes ríos crecidos y demás, muchas veces no podían realizar la operación. Y esto creaba dificultades tanto al municipio como al resto del país que tenía que ver la compañía y demás. Entonces, el alcalde de esta localidad, Alberto Conde, en septiembre de 1931, crea una comisión encargada de recaudar fondos para, en la finca La Fidelina, precisamente donde nos encontramos en estos momentos, crear una pista de aterrizaje. Esa pista de aterrizaje se inaugura el 10 de febrero de 1932. Es decir, ya ese día, por aquí, por donde estamos, corre el primer avión aquí en Baracoa. ¿Con qué nombre se le puso al aeropuerto? El nombre de uno de los patriotas de nuestra localidad, de uno de aquellos hombres que se destacaron en la guerra de independencia, Adriano Galano Couten. Continúo conversando con Alexis Fernández Rubio Navarro, presidente de la Unión de Historiadores acá en Baracoa, quien hoy nos ofrece un recorrido por los servicios aéreos de nuestra ciudad. Y quiero conocer ahora, Alexis, si este fue el único campo de aterrizaje que existió en aquel entonces. Mira, en el municipio de Baracoa existieron varios campos de aterrizaje. Estaba este en lo que hoy es el municipio de Baracoa, pero Imias, que pertenecía a Baracoa en ese entonces, tuvo su campo de aterrizaje. Todavía se le dice a esa parte, ahí todavía le dicen el aeropuerto. En Maicí hubo un campo de aterrizaje. Moa, sobre todo ya cuando comienza a desarrollarse la minería allí, también hay otro campo de aterrizaje, que hoy hay un importante aeropuerto en esta localidad. Quiere decir que Baracoa comienza a comunicarse, la ciudad, con las distintas comunidades que tiene, a través de la vía aérea. ¿Existe alguna relación entre este lugar donde estuvo ubicado el primer aeropuerto de Baracoa y el combate de Guamá, que ocurrió el 4 de noviembre de 1958? Sí, hay una relación muy estrecha entre este aeropuerto y el combate de Guamá. ¿Por qué razón? El ejército rebelde prepara la tercera emboscada de Guamá, entonces que era una curva cerrada en el vial hacia acá. Aquí, casi todos los días, se hacía el relevo de la posta, de los guardias que se quedaban custodiando el aeropuerto. Entonces, ¿qué previó el ejército rebelde? Una importante emboscada en el Guamá. Pero para ello, para tratar de que vinieran hacia acá los guardias y que cayeran en esa emboscada, preparan una labor diversionista y vienen hacia aquí, hacia el aeropuerto. En toda la estrategia que concibieron, Sandino, con un pelotón, viene a tirotear el aeropuerto. Efectivamente, en las primeras horas de la madrugada del día 4 de noviembre, Sandino comienza a tirotear. Los guardias aquí, inmediatamente creen que es un gran número de rebeldes lo que lo está atacando, informan al castillo y de allí salen 5 carros para acá. Entre ellos, un carro muy bien artillado, blindado. Y caen, según estaba previsto, en la emboscada que le tenía preparado el ejército rebelde, siendo una de las acciones más importantes de la columna 18 durante el tiempo que existió funcionando esta columna como tal. Y, por supuesto, la acción más importante que en el actual término de Baracoa se produjo durante esta lucha contra la dictadura batistiana. El establecer el aeropuerto aquí en La Fidelina fue de gran importancia para nuestro territorio. ¿Por qué razón? Porque a partir de esos momentos ya había una comunicación diaria con el resto del país, con La Habana. La correspondencia llegaba rápido. Para el comercio esto fue sumamente importante, incluso hasta las conexiones internacionales, porque aunque aquí no había un vuelo internacional, pero sí hay conexión con los que llegaban sobre todo de Estados Unidos hasta La Habana y después de allá hasta acá. Sin embargo, dada el corto espacio que tiene este valle, no permitía que pudieran llegar aquí aviones de mayor porte, pero sistemáticamente aquí en Baracoa estaba lloviendo y, por tanto, el río se metía hasta acá. Ya te decía hace un rato la neblina que no permitía que en las primeras horas de la mañana pudieran llegar los aviones como quizás estaban previstos en las líneas que tenían. Entonces, es un propósito de los baracuenses de cambiar el aeropuerto para otro lugar. Por eso, cuando viene Fidel a Baracoa, una de las primeras solicitudes que le hace la población a Fidel es la construcción de un aeropuerto. Y efectivamente, después ya, en los años 60, según me contaba un hijo extinguido de Baracoa, Pucho Pellicier, un buen día, como muchas obras que comenzaron aquí, comenzaron los equipos a tumbar palma en Jaitecico y a tumbar árboles en Jaitecico y allí es donde está en estos momentos el aeropuerto de Baracoa. Y Cubana de Aviación ha seguido volando desde ese primero de abril de 1932 hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Alexis Fernández Rubio Navarro por toda esta valiosa información relacionada con los servicios aéreos en nuestra ciudad. Nuestro equipo de realización ya se despide. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir Baracoando. Ya voló ¿Quién lo vio? Ya voló ¿Quién lo vio? Vi volar un aeroplano por las cortinas del Toa Vi volar un aeroplano por las cortinas del Toa cobijando a Baracoa con su muralla de guano ¿Quién lo vio? tu cuidado vi